Gobierno Santos está cumpliendo. En estas tierras mágicas y ancestrales de Chocó, desde febrero de este año, los niños, niñas y jóvenes de 54 colegios del departamento se educan bajo los mismos parámetros de calidad de los mejores colegios internacionales del país. Este es un momento histórico. Jamás había sucedido. A los alumnos y profesores, estamos agradecidos. Las sonrisas de estos pequeños son el reflejo de la felicidad que hoy sienten de que sus clases ya no son las mismas. Ellos están aprendiendo de un moderno plan de estudio que integra videoclip, Los Castilles, y guías escritas para estudiantes y docentes a través de la plataforma Escuela Plus. Lo que hemos conocido de la estrategia nos va a ayudar a fortalecer los procesos en el aula y desde allí vamos a mejorar nuestros reales resultados que hoy nos tienen pues en dificultades. 21 docentes de Uncoli trabajaron de la mano con maestros estrellas de Chocó, diseñando el contenido del videoclip y las guías prácticas que beneficiarán a más de 4.700 estudiantes de séptimo grado de colegios oficiales del departamento. Tienen unas experiencias ya avanzadas y podemos tomar cosas muy buenas de ellos. Nosotros queremos que el Chocó sea un departamento líder en la calidad, entonces vamos acompañados para llegar más lejos. Para implementar esta novedosa estrategia se capacitaron a 220 maestros quienes tendrán la misión de transformar el aula de clase. Unas estrategias que nos van a dar más garantía a los niños y a las niñas para aprender, para avanzar, para mejorar, para fortalecer lo que venimos haciendo desde las aulas. Esta novedosa apuesta pedagógica hace parte del programa Aulas Sin Fronteras del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que en el 2018 habrá beneficiado a más de 12.000 niños, niñas y jóvenes del Chocó. ¿Cuál sería el mayor resultado? Estar en igualdad de condiciones con aquellos colegios que hoy están compartiendo con nosotros nuestras experiencias. El propósito del gobierno nacional con esta alianza Ministerio de Educación Nacional y los colegios internacionales de UNCOLI es llevar la mejor educación a los lugares más remotos de Colombia, para que niños y niñas del Chocó y de otras regiones del país se formen bajo los mismos estándares de calidad educativa que hoy tienen los mejores colegios del mundo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.